Del estado Carabobo salió la partida en esta prueba, a carrera del loto previa al 5 y 6, a jugar el 5 y 6, viene New Rock a dominar la competencia, saca a medio cuerpo por la parte interior sobre el caballo Ninjara, Vistito se acomoda por la parte de afuera, corre en el tercero, Cassius Clay corre cuarto y está cerrando el caballo Ayacucho aproximadamente a 6 cuerpos en esta competencia Copa Unión de Jinetes, dominando el favorito New Rock, New Rock en la delantera, Ninjara corre en el segundo, Cassius Clay por la balanda, corre ahora en el tercero, Vistito Vistito se quedó en el cuarto lugar y Ayacucho cierra aproximadamente a 8 cuerpos, el primer parcial es de 24-1, allá en el poste de los 600 metros, sigue New Rock en la delantera, New Rock aunque Clausius Clay avanza por dentro, pasó el segundo dejando a Ninjara en el tercero, Ayacucho se acerca bastante cuando se aproxima ya a la última curva, New Rock dominando la Copa Unión de Jinetes, estado Carabobo, New Rock en segundo aire, está sacando 3 cuerpos de ventaja, mientras que Cassius Clay corre en el segundo puesto y Ayacucho trata de atropellar por la parte de afuera, pero New Rock luce inmenso cuando faltan 50 metros para la llegada, les ganó el tordillo del MM, New Rock ganó la Copa Unión de Jinetes, en el segundo, Cassius Clay, en el tercero Ayacucho, el cuarto para Vistito y el último para el caballo Ninjara. No más esperas para cobrar tus tickets ganadores, no más esperas cuando recargues y retires, no más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir, con Apuestas Royal todo es automatizado, recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta de Tipismo Internacional con la aplicación número 1 en la categoría de Casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal.